Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa, me miró muy dulcemente y me dijo la vida es una gran tipa, tú le pides a la vida, pero dime que le ofreces y esto no lo olvides nunca mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas y es el tiempo que me enseña mi nieto que escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas y al hablar sé muy sincero y no te pases la vida en mil hongas ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas y es el tiempo quien me enseña mi nieto y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas y al hablar sé muy sincero y no te pases la vida en mil hongas ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo y su voz se hizo alejana sale de puntitas sabiendo que continuará mañana.